¿Qué cosa es lo que ofrecemos aquí en este centro poblado? Pues solucionar y trabajar conjuntamente con ustedes cada uno de los problemas. Y cada uno de los problemas ustedes mismos nos los dicen siempre. Por ejemplo, yo sé que hay una gran preocupación de parte de cada uno de los padres de familia por la seguridad. La seguridad es fundamental para nosotros. Y sobre todo para los pobladores que viven aquí en Rosario de Yauca, porque desde hace muchos años hay un pedido pendiente que hay que atender. Ese pedido pendiente es hacer la apertura de esta calle. De esta calle hay que hacerle la apertura para poderle dar seguridad a nuestros hijos, aquellos que vienen de las instituciones educativas, y poder transitar normalmente y regularmente hacia cada uno de las viviendas. Vamos a exigir que todas las empresas contratistas, mínimo el 50% de la mano de obra sea agente del lugar. Y el profesional técnico que tenga que trabajar conmigo, también tendremos que hacer del distrito. Porque acá hay una gran cantidad de masa profesional y técnica que hay, que tenemos que aprovechar debidamente. Por eso, queridos vecinos, nosotros nos comprometemos a trabajar. La población quiere autoridades que trabajen, autoridades que se preocupen, autoridades que los atiendan en sus problemas. Yo he sido alcalde. Mucha población venía, por ejemplo, a pedirme a mí que si tenía de repente algún trámite que hacer y necesitaba el autobalú, nosotros los apoyábamos. Si debía años anteriores, le digo, pague el año actual, pues, ¿no? El anterior puede fraccionar o por último ya, pues, ¿no? No te olvides, empieza a pagar año tras año acá, ¿no? Y te sigues poniendo al día. Y el autobalú no se puede cobrar más de cinco años, ¿no? De seis años, ¿no, Juanito? Más de seis años no se puede cobrar. Es decir, si usted tiene una deuda de diez años, no le pueden cobrar. Aquí hay vecinos que me vienen y me dicen, yo debo quince años. No te pueden cobrar quince años, pues. La ley indica, ya, que solamente son cinco años más el año actual y los anteriores caducan automáticamente. Es un trabajo paciente que tenemos que ir realizando. Ahora usted me dirá, señor Reyes, ¿cómo estamos seguros que usted va a cumplir con hacer la apertura de la calle? ¿Cómo va a hacer usted para que todos tengan desagüe? Los objetivos de nuestro gobierno es que todos tengamos electricidad. Todos tengamos agua y desagüe. Acá acabo de observar un sector que prácticamente está en penumbra, que necesita apoyo urgente. Y la seguridad es simplemente de que no son. Porque hay mucha gente que dice, ¿no? Carlos Reyes fue alcalde y no hizo nada. Yo no creo que los pobladores de Angélica Donaire digan eso, ¿no? Fue la instalación del alcantarillado entre la avenida Perú y la avenida Mantaro. Y entre la avenida Panamá y la avenida Río de Janeiro. Y esa obra la hicimos acá, aquí en Angélica Donaire. Y en todas estas calles hicimos posible el alcantarillado. Una obra inaugurada, que nunca se inauguró, pero ejecutada en el año 2006. O viento, queridos vecinos. No mentimos, efectivamente. ¿No? Entonces, y ahora, ¿por qué eso? Acá vive mi sobrino. Lamentablemente, tanto Chabelita como mi persona perdimos a nuestra madre. Mi madre vino acá antes de decir adiós y enterrarse en ese cementerio. Las cosas de la vida, ¿no? Y vino a despedirse acá en la casa de mi hermana. Y hoy en día mi madre reposa sus restos, reposan en ese cementerio. Y yo me siento contento porque de repente, en algún momento, hicimos posible ese cementerio también. Antes de que Carlos Reyes gobernara el distrito de la Tiquiña, ese cementerio, los carros de construcción pasaban por el centro y ahí nadie quería enterrarse. Hoy en día, dentro de poco, ahora que ya tengamos que visitar a nuestros muertos, ¿no? Hacen fiestas, hacen sus comidas, muy bonito, todos celebramos, ¿no? Pero ahí está. Entonces, nosotros estamos identificados con el distrito. Leal a ese afecto, no traicionando los intereses de la población. Siempre teniendo en mente las necesidades de nuestra población. Por eso, queridos vecinos, Carlos Reyes lo que le ofrece es trabajo. Trabajo, honradez, transparencia. Y si hay que venir acá a trabajar manualmente, lo tendremos que hacer. Si hay que trabajar de la mano con ustedes, lo tenemos que hacer. De esa manera es que tenemos que trabajar, querido vecino. El que bien dice el dicho, ¿no? Como alcalde tenemos que mostrar ese ejemplo. Los regidores igualmente, ¿no? Todos tenemos que ponernos la mano acá. Y todos los que quieran trabajar con Carlos Reyes en el municipio, tendrán que tener presente siempre que primero son nuestros vecinos. Porque nosotros somos servidores. Somos empleados de ustedes. Y eso es lo que tenemos que tener siempre presente. Muchas gracias, queridos vecinos. Nos comprometemos a trabajar con ustedes. Y a partir del 5 de octubre, iniciar un proceso nuevo para el distrito de La Tinguiña. Un proceso de trabajo con experiencia. Un trabajo para lograr la seguridad. Y un trabajo para lograr el progreso y el desarrollo de nuestro pueblo. Muchas gracias. Un trabajo para lograr la seguridad. Un trabajo para lograr la seguridad.